¿Qué te gusta? Bueno, ¿por qué no puedes romper a una gala bizcoa? ¿Qué tal gracias? Si, tú ya lo sabías que el niño... Uy qué me sea... Pero... ...compa no sé. Maker no sé... ...y... Ponlo de ti, Carlos. El agua en el peza... ...y... ...y... ...pandó... ...que no saca de caúl... ...y... ¿Y... Hola, ¿verdad? Bueno, no, no! ¿Puedo hablar de aquello? ¿Para eso?